Tras haber tenido ya tres participaciones en las eliminatorias de las ligas pequeñas de Williams Sport, la directiva de la Liga Regional de Béisbol Infantil y Juvenil de Coatzacoalgos ve como positivas dichas actuaciones y asimismo auguran buenas cosas en las últimas presentaciones que tendrán en el mes de junio. El torneo que hubo aquí de 17 y 18 años tuvieron buen desempeño, hubo muchos errores y todo eso, pero se le ganó al campeón que fue Playa del Carmen, campeón del año anterior y pues un partido muy bueno, que dos carreras a cero y eso habla de que hay buen nivel por acá. Tenemos mucha confianza en que podamos llegar a nacionales, estamos con la categoría de 5 o 6 años que va a ser en Zumpango, Estado de México y la categoría de 7 o 8 que va a ser en Cardel, Veracruz. Tenemos muy fuertes posibilidades de calificar en esa categoría. El titular afirmó que en la pasada actuación que tuvieron fue grata, ya que lograron pelear de tú a tú contra equipos que habían estado en las finales. La última que estuvimos fue en Pachuca con la categoría 9 o 10 años, muy buen desempeño. Pasamos a la final, se le ganó al más fuerte del grupo de nosotros que era Yanga y el siguiente partido se le ganó a Tlaxcala. Pues ahí con eso pasamos a la final de nuestro grupo. Por último apuntó que cuentan con altas posibilidades de poder albergar un torneo de la amistad en próximas fechas y ya para el 2017 recibirían dos eliminatorias de las cuales una sería de la categoría 5 o 6 años y la otra probablemente en la de 9 a 10. En la cámara Héctor Jauregui, para más deportes, Enrique Martínez. Enrique Martínez. Enrique Martínez. Enrique Martínez. Enrique Martínez. Enrique Martínez.